¿Cómo se prepara la provincia de Santa Fe, concretamente la capital, para recibir la asamblea constituyente que se va a realizar a partir de cuándo? ¿Y con qué modificaciones a grandes rasgos se van a producir en la provincia? Bueno, la convención se va a instalar como marca la ley dentro de los 60 días posteriores a la elección del 10 de abril y va a funcionar con un plazo máximo a partir de esa fecha de 90 días que es improrrogable. La ciudad de Santa Fe y la provincia se preparan con mucho entusiasmo, pero con mucha austeridad, así ha sido planteada esta reforma desde el inicio y básicamente yo diría que hay dos grandes tipos de inversiones que se están realizando y se van a realizar en lo sucesivo hasta la instalación de la convención, uno está vinculado con el mejoramiento de los accesos y a otros lugares que puedan ser de apoyo logístico dentro de la ciudad, y otro con el acondicionamiento del recinto ya determinado para la sede de la convención que es el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Le falta infraestructura a Santa Fe para este movimiento? No, no, creo que Santa Fe está en condiciones de recibir a los convencionales, en lo que hace a la hotelería sí, creo que además no sólo por una exigencia de la ley, sino por una exigencia funcional, creo que se va a colmar la capacidad hotelera de ambas ciudades, ¿verdad? Pero lo que hace al equipamiento, a la infraestructura, a las condiciones generales de la ciudad, de sus accesos, entre cómo está hoy la ciudad y cómo se puede llegar a mejorar para esa fecha, creo que vamos a andar bien. ¿Qué se va a hacer en Santa Fe y qué se va a hacer en Paraná? Bueno, conforme al acta de La Rioja firmada hace unos pocos días entre los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, ha quedado claro que en la capital de Entre Ríos, en Paraná, va a haber el acto inaugural y la eventualidad de unas sesiones especiales que son normalmente de carácter protocolar o de homenajes. En la ciudad de Santa Fe, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, van a funcionar la totalidad de las sesiones plenarias, la presidencia de la convención y la secretaría, y en cuanto a las comisiones de trabajo, van a funcionar alternativamente en Santa Fe y en Paraná. ¿Dónde se va a jurar la nueva constitución? En caso que se jure la nueva constitución, está previsto que sea en territorio de Entre Ríos, concretamente en el Palacio San José, que era donde vivía, usted sabe, el general Urquiza en la época de la Confederación Argentina y que fue el presidente que propició la sanción de la constitución que hoy nos rige. Doctor, no sé si usted debe responder esto, pero mucha gente se pregunta, la mayoría de los candidatos a constituyentes son funcionarios, son diputados, son funcionarios de los poderes ejecutivos de todas las provincias y también del Gobierno Nacional. Entonces, ¿cómo van a ser? ¿Cuántos días por semana van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar para reformar la constitución y para no abandonar su cargo? Bueno, es una buena pregunta. Le digo, en mi caso como secretario general y técnico de la gobernación de la provincia, yo estoy acá 12 horas y bueno, tendría que estar 18. En un caso especial como el mío, yo le digo, uno se viene preparando hace mucho para esto, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la universidad y estamos trabajando con un grupo de profesionales interdisciplinarios para tener trabajos y posturas sobre todos los temas de la convención. El partido al que yo pertenezco se está preparando muy fuerte. Lo que sí quiero decirles es que en el caso de los convencionales que sean funcionarios, en la provincia de Santa Fe ya el gobernador, que es el candidato primer convencional por el partido justicialista, nos ha dicho que habrá que optar obviamente por una sola retribución. Habrá que trabajar más, pero cobraremos un solo sueldo. La gente de Santa Fe, ¿cómo va a recibir todo esto? ¿Le va a convenir económicamente a la provincia que se haga aquí la Asamblea Constituyente? No sé si económicamente. Estoy seguro que Santa Fe y sobre todo Santa Fe Ciudad vio con mucha expectativa la definición del lugar en el que se desarrollarían las sesiones de la convención. Para el santafesino, y yo diría que esto para toda la provincia de Santa Fe es muy importante que quien ha sido sede de las convenciones constituyentes, no solo de 1853, también la de 1860 y la reforma de 1957 se hicieron en Santa Fe. Y la gente quiere que las sucesivas convenciones y reformas constitucionales se hagan en la ciudad de Santa Fe. Se vivió con mucha alegría la posibilidad de que se hiciera en esta ciudad. Y bueno, económicamente yo no sabría decirle si esto va a traer un rédito a la ciudad y a la provincia. Lo que sí puedo decirle es que algunas obras importantes vieron acelerada su concreción en función de la convención en Ciernes. Por ejemplo, la cuestión de los ingresos y mejoramiento de los ingresos y de la iluminación en las vías de acceso a la ciudad. Creo que eso es algo que queda y que es algo realmente importante para los santafesinos. En términos económicos habría que auscultar en los sectores intermedios si ellos van a poder sacar provecho de esta situación. Pero al santafesino le interesa mucho el hecho institucional histórico. ¿Se han erradicado villas de emergencia en Santa Fe? Bueno, desde hace mucho tiempo vienen erradicándose villas de emergencia a través de sesión precaria de terrenos municipales y planes de vivienda. Lo que se ha hecho en este caso está específicamente vinculado a las vías de acceso a la ciudad donde había asentamientos precarios que normalmente son asentamientos golondrinas porque responden a gente que viene de otros lugares para desarrollar algún tipo de actividad o también cuando crece el agua, esta es una ciudad rodeada de agua, se asientan en sectores más altos que están en las avenidas de penetración y después retoman a su lugar de origen. Pero en el sector este de la ciudad ha habido una erradicación y probablemente también en el sector sur. Gracias. 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 Gracias.